para darle entrada a Isabel si adelante ok bueno pues tenemos a Isabel Briseño Isabel Briseño de pie de página ya sabe usted esta extraordinaria colega periodista pues muchísimas gracias Isabel que te encuentras ya por acá mi querida Isabel muy buenos días bienvenida ya iba a hablar sin activar el micrófono hola Violeta Ernesto que gusto saludarles a los dos a la audiencia vernos por acá Violeta Isabel que alegría verte que siempre salgo corriendo y ahora no salgo corriendo estamos en el fin en la universidad muchas gracias que nos estás acompañando si pues mi querida Isabel Briseño a una mujeres acompañando y formando mujeres para cargos públicos a una es pues para ser honesto yo no había escuchado todavía sobre esta a una la plataforma de mujeres que acompaña e impulsa a otras mujeres a llegar a cargos públicos cuéntanos de esta plataforma de qué va sí Ernesto pues bueno esta palabra como este nos contaban las chicas de ahí de esta organización pues buscaban una palabra en femenino y que significara eso no juntar unir entonces bueno pues esta esta plataforma es joven es una plataforma que nace poquito antes de la pandemia en un chat en un chat de mujeres que estaban en un chat de mujeres feministas bueno sí feministas que estaban en descontento con muchas de las realidades a las que se enfrentan las a las que nos enfrentamos las mujeres ¿no? día a día normal bueno en su mayoría son mujeres de Oaxaca pero también se han estado sumando mujeres ya tiene presencia esta plataforma en estados como Jalisco la Ciudad de México y bueno pues ellas están decididas a tomar los espacios públicos ¿no? a incidir en la vida política de México y ¿por qué? pues debido a este descontento en el que muchas mujeres estamos pero también hay algo muy interesante que dicen que han reflexionado y bueno saben que como organización civil pueden realizar muchas actividades pueden crear muchas iniciativas pero en realidad en donde está la toma de decisiones en donde pueden incidir ¿no? entonces bueno pues hay muchas mujeres que ahorita se están formando se están uniendo y que están uniéndose haciendo comunidad tejiendo redes pues para para participar en los cargos en las elecciones en 2024 ya en años pasados en 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 2022 me parece también estuvieron haciendo un proceso de formación en donde bueno se les dan diversos talleres y señalan la importancia de que las personas que van a ingresar a la vida política de México pues tengan una agenda a una lo lo más fuerte de a una es este los ejes que sigue su agenda que son la construcción de paz y justicia las políticas ambientales la política económica con equidad políticas para el bienestar en donde aquí hay una parte muy interesante para todas las mujeres que es que entra el sistema universal de salud y protección social porque bueno perdón la igualdad de género con las políticas de los cuidados y en donde también pretende la eliminación de la violencia contra las mujeres sabemos bueno las mujeres de aquí de a una han hecho mucha incidencia en este tema de la política de los cuidados las mujeres están muy soleras dice Rubí que es originaria de Oaxaca que es nominada de la primera generación y dice bueno las mujeres están muy solas pero a la hora de entrar a la vida política mucho más porque se enfrentan a un sistema en donde pues la mayoría son hombres ¿no? tenemos un dato acá que a pesar de que de acuerdo con el sistema de indicadores de mujeres en el 2022 apenas el 25.9% de estos cargos están ocupados por una mujer que todavía o sea si se están ingresando más mujeres están ingresando más mujeres en la vida política de México hay más titulares en cargos ¿no? mujeres tenemos recientemente el nombramiento de la Secretaría de Gobernación pero bueno todavía es una cifra muy lejana el 50% que nos manda la Constitución entonces bueno Ángeles Anaya es abogada y una de las fundadoras de la plataforma de AUNA entonces ellas bueno lo que están haciendo ahorita es este proceso de convocatoria quiere decir que las mujeres que estén interesadas en incidir en la vida política de México pueden ¿cómo se dice? pueden ingresar a esta convocatoria llenar las solicitudes los cuestionarios y postularse para después van a entrarían a un proceso de selección en donde serían nominadas una cantidad de mujeres ¿qué es lo que lo que incide para que estas personas sean nominadas? bueno que tengan propuestas propuestas claras que tengan formación previa ¿no? o algún tipo de experiencia entonces bueno a mí se me hace un tema muy interesante porque están pensando justamente en la formación en una agenda que ayude y que apoye y pensada en toda la sociedad pero también principalmente en las mujeres aún es hay que decirlo una plataforma diversa entonces apuesta por o bueno piensa en la diversidad de las mujeres ¿no? mujeres afro mujeres indígenas también de la de la diversidad entonces bueno pues de la comunidad pues y también es muy importante algunos temas que han señalado las nominadas como la seguridad específicamente ahí en Oaxaca sabemos que han habido y bueno en otros estados han habido casos en donde por contender a cargos políticos pues han sido les ha sido arrebatada la vida ¿no? entonces a una también colabora y acompaña en este proceso de seguridad durante las campañas es un proceso digamos de acompañamiento completo en donde además de darles formación pues también las ayuda desde ir a pedir la candidatura bueno las acompaña desde ir a pedir la candidatura acompañamiento para su equipo de las mujeres que vayan a contender y apoyo emocional entonces es una es una red de acompañamiento bastante integral para estas mujeres que están decididas a cambiar ¿no? dice Ay, Yarumi que también es de Oaxaca si las mujeres estuviéramos al frente del país lo arreglaríamos entonces esa es su convicción y pues tienen estos ideales que se están gestando desde que muchas desde que eran niñas nos contaban algunas de sus experiencias de cómo llegaron y cuáles son sus intereses o cuáles eran sus intereses pero ahorita que esta plataforma las esté acompañando para participar en el 2024 pues es es importante Muchas gracias querida Isabel pues ya se nos acaba el tiempo ya diste una larga reseña del texto que has presentado solamente te preguntaría y sintetizando en este apartado si las mujeres estuviéramos al frente del país lo arreglaríamos con cargos pero también hay una situación hace unos días a lo mejor tú lo viste y lo platico brevemente Ana Francis Moore señalaba que ella es diputada de la Ciudad de México señalaba lo que ocurre en estos espacios cuando se les avisa a las diputadas que se tienen que quedar alguna tarde o noche lo que ocurre con ellas a diferencia de los hombres dice todas nos pegamos al teléfono para hablar y ver cómo resolvemos por ejemplo quién va a ir por los hijos quién se va a quedar con ellos y bueno las dificultades que enfrentamos las mujeres que no las enfrentan los hombres también qué decir sobre estos espacios que van ocupando las mujeres pero con una situación pues muy diferente a la que viven los hombres querida Isabel sí Violeta precisamente ese es uno de los temas que abordaba con ellas al conversar y pues es uno de los puntos pendientes que quedan por solucionar y que por eso están muy pendientes de esta agenda y muy interesadas en hacer cambios a estas políticas de cuidado porque precisamente las mujeres que por roles de género y por costumbres y por la sociedad están mayormente encargadas de los cuidados de la familia de los hijos de los adultos mayores pues bueno ese es un obstáculo para que también más mujeres se hagan cargo bueno y entren a estos a estos cargos públicos entonces bueno pues ellas lo que lo que lo que piensan es que precisamente quieren ocupar estos cargos para poder mejorar estas políticas y que puedan ingresar más mujeres y que haya una red mayor eh más igualitaria en donde no nada más sea la responsabilidad que queda al cargo de las mujeres sino también de los hombres otro tema brevemente si me permites comentarlo es que también hablábamos de que pues bueno no quieren romantizar esta idea de que por ser mujer van a hacer las cosas perfectas ¿no? pero pues la la intención está en formar para que haya un menor riesgo de que cuando lleguen a ocupar los cargos públicos las mujeres bueno pues haya situaciones que ya conocemos ¿verdad? que no por el hecho de ser mujer garantiza que van a ser que van a implementar políticas a favor de las mujeres o que van a a salvaguardar ¿no? la integridad y velar por la integridad de las mujeres entonces bueno pues son propuestas que ellas tienen que están muy interesadas en la formación para ellas es elemental por eso su agenda es tiene cinco pilares en donde pues está involucrado este sistema de cuidados ¿no? que consideran muy importante para que pues puedan ingresar más mujeres a la vida pública de México ya pues Isabel Isabel Briseño como siempre muchísimas gracias por tomarnos la llamada te mandamos un fuerte fraterno abrazo y gracias por estar aquí con nosotras y nosotros igualmente me dio mucho gusto saludarte Violeta y Ernesto que te hagan igualmente Isabel a ver qué día nos volvemos a encontrar en la calle como aquel día un abrazo hasta luego bye goncito bye goncito